Valtierra, director de atención de hospitales en Sonora a través de la Secretaría de Salud, para que nos comente, bueno, de hecho, vamos con el tema también de la arena sonora, pensé que íbamos a tener primero a Ana Gamboa, porque ella hizo un recorrido, lo que está ocurriendo en Hermosillo, porque primero llamaron por call center a la gente para que asistiera, pero la gente se ha volcado, mucho más de lo que esperaba Secretaría de Salud en la arena sonora. Si podemos poner también, por favor, las imágenes, porque sí es importante la postura de la Secretaría de Salud. ¿Qué está pasando primero ahí, en estas filas que se están, pues, extendiendo en la arena sonora, ante Simnasio del Estado, porque esperaban a 200 y llegaron más miles? Doctor Abel, platíquenos, por favor, buenos días. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, te comento que en esta semana que pasó, recibimos 3,132 personas en el Estado, y efectivamente, como lo comentas, el día miércoles fue un día difícil en la arena sonora, porque la gente no esperó la llamada, y acudió de manera voluntaria, personal, al área, y se hicieron, se hicieron filas, se hicieron largas filas, sin embargo, estuvimos platicando con ellos, diciéndoles cómo era la dinámica, realmente, de que tenían que seguir para poder recibir la atención ahí en la arena sonora. Te comento que de estas 3,172 atenciones que recibimos en todo el Estado, solamente se le realizó prueba rápida a 2,897 personas, y de estas 2,897 personas, dieron positivo solamente 908 a este test. 1,897 salieron negativas, y por criterio médico, se hicieron pruebas de PCR, estas que ya conocíamos, a 915 personas. De estos resultados todavía no los tenemos, puesto que tardan de 5 a 7 días aproximadamente en estar estos resultados. Aproximadamente, 601 personas se diagnosticaron con otra enfermedad respiratoria, no COVID, apoyando con medicamentos a más de 2,220 personas. Entonces, estos son los números que traemos aproximadamente la semana pasada, Luis Alberto, y esperemos que día a día fue bajando la afluencia, porque la gente fue entendiendo la indicación de no acudir, si no se recibe la llamada, pues precisamente para evitar aglomeraciones y evitar tener demasiada gente ahí, que obviamente eso no es bueno. No es la intención de la Secretaría de Salud, ni ha sido tener gente en espera por largas horas, por lo que esto aumenta obviamente el contagio. Hemos platicado con todas las personas que han acudido, les hemos dado el teléfono a las personas que han acudido y que no han recibido su llamada, a dónde pueden hacer, a dónde pueden reportarse, y creo que ha funcionado muy bien. No ha funcionado muy bien que ya estamos prácticamente en los números que traíamos nosotros de atenciones diarias. ¿Y cuál es el llamado a la gente entonces? ¿Porque van a seguir estas pruebas, por ejemplo, en la arena sonora? Sí, es correcto. La estrategia anticipa, Luis Alberto, continúa, continúa como se estableció desde un principio, se recibirá una llamada de manera aleatoria a personas sin diversabiencias, sin embargo, para personas con arriba de 50 años, mujeres embarazadas, va a ser para cualquier institución, y se tiene que esperar a recibir esta llamada, hacer el tamizaje, y si es sospechoso, se citará en la arena sonora con un horario y con un día en específico, precisamente como te comento, para no atener aglomeraciones. En caso de que no hayan recibido esta llamada a la población sonorense, y que sienta síntomas o que ellos perciban algún síntoma de COVID, insisto, pueden acudir a nuestro centro Sentinela, que tenemos dos ubicados en Hermosillo, y en caso de no poder asistir a esto, pueden hacer una llamada al 6622-1627-59, que es la línea de inteligencia epidemiológica, en donde se contactará personal, por supuesto, nosotros de la Secretaría de Salud, capacitado también para atender a estas personas. 6622-1627-59. Es correcto, Luis Alberto, línea de inteligencia epidemiológica. ¿Y los centros Sentinelas dónde están? Los centros Sentinelas se encuentra ubicado uno en el centro de la ciudad, es en el Centro de Salud Domingo Olivares, en la calle Gastón Madrid y Matamoros, en la pura esquina. Aquí tenemos este centro. Y al norte de la ciudad tenemos otro, que es el Centro de Salud Progreso Norte, que está ubicado en la calle Domingo Olivares, antes de llegar al Progreso. Enseguidita a la estación de bomberos, ahí está ubicado, y pueden acudir las personas. Aquí a estos centros no se necesita tener cita, y pueden acudir todas las personas sin derecho a violencia, por supuesto. Bien. ¿Están en redes sociales? Estamos en redes sociales, en la página oficial de la Secretaría, Luis Alberto. Comunicación social de parte de la Secretaría de Salud ha hecho una campaña intensa, dando a conocer las estrategias que tenemos, y por supuesto que estamos ahí. ¿Me puedes repetir los casos positivos que han detectado en la arena sonora, por ejemplo? Porque veo mucha gente, es decir, es mucha gente la que está incluso adentro del gimnasio del Estado. ¿No son aglomeraciones que pueden provocar también más contagios, todo eso? Sí, es por eso que no queremos que acudan el personal sin cita. Si no tienen cita, que no acudan, eso es lo que nos quedamos con eso también. Exactamente, exactamente. Que no acudan, se hará su respectiva llamada. Son 908 casos positivos al test de la prueba rápida, Luis Alberto. En la arena sonora nomás, ¿no? Así es, ajá. Y, sin embargo, la gente se acudió, ¿va a seguir acudiendo? No sé, estas pruebas rápidas, ¿hasta cuánto se van a extender ahí? Tenemos ahorita, de manera permanente, una cantidad considerable. La idea, obviamente, es seguir haciendo los tamizajes, seguir realizando estos tamizajes para detectar a todas estas gentes que, por supuesto, no hemos podido captar y que pueden andar circulando o que no sienten ellos alguna sintomatología u otros por tiempos de esperas en las diferentes instituciones o en los mismos laboratorios que se están realizando las PCR, se dificulta. Entonces, nosotros continuamos con este programa, con esta estrategia anticipa, Luis Alberto. Tenemos suficientes pruebas para seguir otorgándole la atención a la población sonorense. Bien, ¿qué con las farmacias, doctor? Igual a usted no le corresponde, o a quién le corresponde a ustedes, o quién vigila que haya medicamentos en las farmacias, porque están escaseando, al menos 17 productos están escaseando, me confirma el doctor Monteverde. Sí, lamentablemente escuchaba al doctor Monteverde y tiene toda la razón, Luis Alberto. Yo hago un llamado y aprovecho que, como él decía muy coloquialmente, si mañana dicen que la sandía cura el coronavirus, todo el mundo va a correr por la sandía. Aquí, obviamente, existen regulaciones en México que la Secretaría de Salud a nivel federal, por medio de COFEPRIS, regula la venta de los productos que requieren o no requieren una prescripción con receta. En este caso, lamentablemente, Ivermectina, que es el caso que te escuchaba, que es de los que se está escaseando, no requiere una venta con receta. Sin embargo, los antibióticos, como bien se comentaba, estos macrólidos, que viene siendo acitromicina, claritromicina, eritromicina, por decirte un ejemplo, estos medicamentos de nombre, denominación macrólidos, ellos sí necesitan receta. Es por eso que estos medicamentos no ha habido ningún problema. Tengo yo entendido que las farmacias están haciendo sus estrategias de venta y que todos estos medicamentos que se han estado utilizando de cierta manera en el tratamiento de COVID-19 los están vendiendo con prescripción médica aunque no esté regulado. Y esto yo creo que es una buena estrategia de la industria farmacéutica precisamente para que no se escasee el producto o no todo el mundo tenga el acceso, no porque no queramos, sino porque realmente esto no es una receta de cocina. Al final de cuentas, tiene que haber una valoración médica. Por eso, ¿a quién le corresponde? ¿A ustedes, a quién le corresponde que las farmacias surtan, tengan los medicamentos? Esto es un esfuerzo compartido con empresarios y con coexprison, por supuesto, Luis Alberto. Sin embargo, el hecho de que no haya medicamento pues no se incurre, por decir así, en una falta, pues, ¿no? Entonces no hay sanción. Realmente yo creo que ese tipo de escasez que se tiene y habría que abundar un poquito más es porque se está restringiendo la venta de estos productos a libre demanda. Y exactamente, hay una demanda grande también, me imagino, a nivel nacional. A nivel nacional, efectivamente, hay una demanda grande. Tú has, como han estado muy al pendiente del tema COVID, los tratamientos han ido cambiando. Hemos, te he comentado en una entrevista anterior, que es una enfermedad de la cual estamos aprendiendo todos. Obviamente los científicos, el área médico, la población, todos estamos aprendiendo de esto y ha sido cambiante. Si bien, es cierto, coincido con el doctor Monteverde en el que no hay un tratamiento específico para COVID, sin embargo, hemos visto mejoras con este tipo de medicamentos que se están prescribiendo ahorita, que lamentablemente, como bien comentas, pues todos corrimos a la farmacia a hacer adquisición. Sí, doctor, ¿y quién sanciona a los revendedores? ¿Tienen detectados ustedes grupos o empresas que estén revendiendo, que estén tanto restringiendo y es que hacer el producto porque se los llevan y hacen su negocio, su agosto? Mira, Luis Alberto, no se podría contestar eso porque, digo, no es mi área, pero... Sí, no, lo sé, lo sé. No tengo un dato de revendedores, no te podría contestar, pero yo no he escuchado, sinceramente, el dato. Muy bien. Sin embargo, habría que consultarlo, por supuesto, con... ¿A cuánto está la saturación de hospitales ahorita? ¿A cuánto estamos? En esta mañana ahorita estamos en el 76.4% de manera global. ¿No se ha movido casi? ¿Desde la semana pasada? Sí, se movió. ¿A cuánto? La semana pasada llegamos al 81.9%, estamos en 78% y subimos hasta 81.9% y esta mañana... Entonces, para bien... ...76.4%. 76%, bueno, entonces ha bajado. Bajó, exactamente. Es una buena noticia, por supuesto, ¿no? Bajó. Sin embargo, no cantemos victoria. Los números van moviéndose y hoy pues estamos en 74, 76. Mañana podemos subir, lamentablemente. Así es como hemos estado variando los números. ¿Cuántos recuperados tenemos en Sonora a esta fecha? En recuperados, permíteme, aquí tengo el dato. Recuperados tenemos... Sí, porque tenemos... Tenemos ahorita 1,334 pacientes recuperados. Bien. Contra 1,034 defunciones son malos recuperados. Hay que estar haciendo énfasis quién se recupera, quién se da de alta, aunque los estamos monitoreando. Gracias, doctor. A la orden, Luis Alberto. Buenos días. Mire, para que vea usted, 1,334 recuperados contra 1,034 defunciones. Hay que también cambiar ese estilo. Que las autoridades nacionales y locales nos estén diciendo van 1,334 recuperados. Son malos recuperados que las defunciones en Sonora de COVID. Y me quedo con lo que dijo Jorge Baruc, el doctor de la UNAM. Hay que crear una comisión de expertos para que contabilice las defunciones en Sonora para ver cuáles sí están siendo por COVID y cuáles no, a través del análisis de actas de defunciones. Y esto implicaría también para todos los estados. Ordenaría, por ejemplo, y daría otro matiz a la información que se presenta sobre las muertes por COVID. ¿Usted cree que no haya muertes que estén siendo procesadas como COVID y no son? ¿Usted cree que todas las muertes que nos dicen diariamente a nivel nacional y local son por COVID, que no puede haber una falla? Sería bueno que se empezara a contrastar también ya. Un debate interesante. Corte y vuelvo, recorrido por la frontera, voy retrasado, pero es que las entrevistas que hemos tenido han valido la pena escucharlas a profundidad. Siempre le damos aquí un extra de la información. Corte y vuelvo, lo que pasó en Sonora, los series Agua Prieta y más.